muy buenas noches tengan todas mis amigas y amigos de youtube hoy vamos a preparar un arroz con leche por aquí tengo dos tazas de arroz una taza de azúcar morena aquí tengo clavo y canela en polvo tengo un litro de leche entera tengo leche condensada y tengo una lata de leche carnation todo uso también tengo voy a estar utilizando una cajita de pasas y dos cucharaditas de mantequilla ahora voy a agregar mi arroz o mi agua que ya la tengo caliente aquí está mi arroz a esta agua le voy a agregar media cucharadita de sal y un trocito de cáscara de limón vamos a agregarle la canela en polvo y el clavo dulce vamos a dejarlo ablandar ahí después que esté blandito vamos a agregarle la taza de azúcar y la leche como ven ya mi arroz está hirviendo tienen que moverlo chicas mantenerse moviéndolos para que no se les vaya a pegar y se les queme y ahí chicas como ven así va y ahí chicas como ven así va así va nuestro arroz ahora voy a proceder a agregarle la leche entera y el azúcar y en la leche entera y la leche entera y la leche entera voy a agregarle el azúcar y lo dejamos hervir bien chicas como pueden ver ahí ya le agregué la mantequilla y le voy a agregar las pasas también ahora lo tapamos y lo dejamos hervir chicas como pueden ver así va nuestro arroz ahora voy a agregarle la leche carnation y también le voy a agregar la leche condensada lo muevo nuevamente y lo dejo unos minutos más bien chicas como pueden ver aquí ya mi arroz está completamente listo pueden ver su cremosidad está muy rico y huele muy rico ahora voy a servirlo y solamente les pido que hagan esta receta y si quieren pueden meterlo al refrigerador para que se les enfríe es bien rico y que se suscriban a mi canal que le den like que comenten y que sigamos compartiendo recetas juntos y juntas que Dios las bendiga que Dios las bendiga bien chicas como pueden ver aquí ya está mi arroz con leche listo servido le espolvoreé un poquito de canela en polvo por encima y ahora lo voy a poner en el refrigerador para que se le baje un poquito la temperatura y a disfrutar de mis licuados con leche que Dios las bendiga chicas bye bye nos vemos en un próximo video